Hola chicas, las invito a ver este video, es acerca de esta cold cream, es de Avoncare, dice hidratación, cold cream piel normal a seca, es una crema facial que desmaquilla y suaviza, y pues la puedes aplicar en la mañana para limpiarte tu rostro o en la noche. Y pues yo, vean, ya como la llevo, ya está por terminarse, la voy a aplicar en mi maquillaje de ojos. Traigo pestañas postizas y pues me ayuda a retirarlas con mayor facilidad, vean, se desprenden así, bien fácil. Y pues ahora sí me la aplico bien en todo el ojo porque apliqué máscara de pestañas. Y pues vamos a retirarlo, y aquí tengo el algodón, vean, tan bello mi maquillaje, me encantó. Y pues el tutorial está en el canal ya, para que lo pasen a ver. Esta es una crema desmaquillante muy buena, la puedes aplicar en los ojos, ahí dice que rostro, para retirar maquillaje. Y así, dice rostro y cuello. Entonces pues yo dije, bueno, quizá también los ojos, y yo así la he estado usando. Y para el rostro vamos a aplicarla. Y vean como retira también el maquillaje. Vamos a aplicarla. Por si en temporada de frío no te quieres lavar la cara o hace mal clima y está fría el agua o qué sé yo, pues esta es una manera muy fácil y rápida de desmaquillarse. Vean, ya me lo apliqué bien, y ahora con este otro pedazo vamos a retirar el maquillaje. Y sí, te quita bastante bien el maquillaje, chicas, o alas de la redundancia. Vean. Y pues ya si quieres te pasas un tónico facial, para terminar de retirar el maquillaje de tu rostro. Y pues esta es la diferencia. Aquí ya no tengo maquillaje. Aquí sí tengo maquillaje. Y pues es una muy buena crema. Es de abón. Es económica, no es cara. Viene en esta presentación que contiene 100 gramos. O viene en presentación de 400 gramos. Ahí en el catálogo. Esta es una reseña que les hago de este producto. Porque pues ya se me va a terminar y no quería dejarlas sin este gran dato de esta gran crema. Es económica, es buena, me gusta, no te deja la piel pesada. No es una crema pesada. Y pues te retiro bastante bien el maquillaje. Ya si quieres que se te quite esa sensación de hidratación que deja, porque sí, dice hidratación. Te desmaquilla, pero te deja hidratada la piel. Si eres de piel grasa como yo, pues igual y te recomiendo que te laves tu cara. O en caso de que no te la quieras lavar, te pases un tónico facial para terminar de retirar un poco el maquillaje. Y pues ya te quedes con tu rostro limpio. Y pues espero que les haya gustado esta pequeña reseña. Si es así, déjame tu like, suscríbete, comenta y comparte. Y nos vemos en el próximo video. Adiós chicas. Buenas noches. Saludos.